El grupo de los miércoles de iniciación de bailes latinos nos van a bailar esta Rueda Cubana, un aplauso para ellos. ¡Gracias! 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 Hice! ¡Gracias! 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 Pero no haya... A ver cómo va... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para! Yo, 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 yo. Ese soy yo. Actuye la consecuencia. Ese soy yo. Es más que lo del tiempo es la competencia. No es alguien que viene a subir, no es alguien que sube a renderte. Y yo tú quieres ayudar. Ese soy yo. Soy mi mejor puso. Ese soy yo. ¡Gracias!